¿Cómo contraer enfermedades? Es por ello que también es importante que conozcas qué son las enfermedades. Las enfermedades son alteraciones desde leves o graves del funcionamiento normal de un organismo del cuerpo humano o de alguna de sus partes, debido a una causa interna o externa, consecuencia de una alteración estructural o funcional de un órgano interno o externo del cuerpo, ocasionada por microorganismos, mejor conocidos como microbios, como las bacterias o los virus, por lo que podemos decir que una enfermedad es la pérdida de la salud, lo que genera un deterioro del organismo humano. Todas las enfermedades generan malestares, pero cuando los presentamos nos alertan sobre alguna enfermedad que ha contraído nuestro organismo. Malestares que en muchos de los casos pueden llegar a ser tan molestos, insoportables y demasiado graves para la salud, tales como fiebre, dolores, ya sea de cabeza, estómago, musculares o articulares, vómito, escalofrío, tos, estos mundos, entre muchos malestares más. Todos estos malestares los podríamos catalogar como síntomas que nos alertan sobre alguna posible enfermedad. Es por ello que debemos cuidarnos para evitar contraer alguna enfermedad que nos provoque daños a nuestra salud y sobre todo que nos haga sentir mal. Como te lo mencioné, las enfermedades son causadas por bacterias y por virus. Entre las enfermedades causadas por bacterias tenemos al cólera, a la fiebre tifoidea, meningitis, salmonellosis, neumonía, tétanos, faringitis y tuberculosis. Entre las enfermedades causadas por virus tenemos al COVID-19, la influenza, la gripe, el sarampión, paricela, hepatitis, zika, dengue o chingungunya. Es importante mencionar que todas estas enfermedades generadas por virus y bacterias son derivadas de una mala higiene tanto a nivel personal, en el hogar y de los alimentos que consumimos. Además de las repercusiones estrictamente sanitarias como las enfermedades, la desatención de la higiene personal principalmente en la infancia conlleva a consecuencias psicológicas, de rechazo social, escolares y deterioro de la calidad de vida. Lo más importante para evitar contraer algunas enfermedades derivadas por virus o bacterias y con ello lograr no enfermarnos es llevar a la práctica hábitos de higiene y limpieza personal. Entre esos hábitos tenemos a los siguientes, lavarte las manos con abundante agua y jabón, bañarte todos los días, secarte, peinarte, humectarte la piel y cambiarte la ropa después de bañarte, lavar tu ropa que ya se encuentra sucia y cepillarte los dientes al despertar, después de comer y antes de dormir. La limpieza e higiene también te ayudarán a prevenir que contraigas pediculosis, es decir, que te contagies de piojitos que son pequeños insectos que pueden provocar graves daños a la salud. Para ello, semanalmente pide a papá o mamá que revisen tu cabeza y quiten piojos o liendres que tengas. También evita compartir cepillos, peines, gorras o cualquier objeto que te pongas en la cabeza. Ahora veamos cuáles hábitos de higiene y limpieza debes practicar en tu hogar. Entre ellos, barrer, lavar y trapear constantemente. Depositar la basura que generes en botes sobre bolsas, no dejarla tirada. Desinfectar muebles, utensilios de cocina y aparatos electrodomésticos que utilicemos. Fumigar para evitar plagas de insectos como mosquitos, cucarachas, alacranes, entre otros. Abrir las puertas, ventanas y dejar que se ore en tu casa. También cambia constantemente las sábanas de tu cama y las cortinas que ponlas en tus puertas o ventanas. Otro ámbito al que le debemos prestar demasiada atención es a los hábitos de higiene y limpieza de los alimentos. Para ello, recuerda lavar y desinfectar frutas y verduras que vayas a consumir o a preparar. Deja cocer el tiempo suficiente los alimentos que estás preparando, principalmente las carnes, ya que de esta manera se eliminarán microorganismos que podrían generar enfermedades. Refrigera los alimentos que lo requieran, ya que recuerda que hay alimentos que no se pueden encontrar sin refrigeración después de haber sido preparados o después de haber sido comprados. Tapa los guisalos que prepares, esto para evitar que insectos como moscas o cucarachas tengan contacto con ellos y dejen bacterias. Lava tus manos antes de agarrar y comer tus alimentos, esto para evitar que los microbios como bacterias y hongos que estén en tus manos se transmitan a los alimentos que vas a consumir y sean ingeridos por medio de la acción de comer, para que de esta manera evites que tu cuerpo llegue a contraer enfermedades. Es de suma importancia que pongas en práctica todos estos hábitos de higiene y limpieza, pero principalmente también en los alimentos, ya que de lo contrario se podrían generar diversas enfermedades gastrointestinales, que son enfermedades que atacan al estómago y a los intestinos. Generalmente son ocasionadas por bacterias, parásitos o virus que están presentes en todos los alimentos que consumimos, aunque también existen algunos medicamentos que las provocan. Dentro de los síntomas de dichas enfermedades, está el dolor estomacal, el vómito, la diarrea y por consiguiente la deshidratación. Para evitar las enfermedades gastrointestinales, es recomendable no comer en la calle o en puestos callejeros, lavar las manos antes de comer y después de ir al baño, tomar agua hervida o embotellada, desinfectar frutas y verduras antes de comerlas. Como lo podemos hacer, lavándolas con agua y con jabón, meterlas en agua con limón durante 10 minutos después de haberlas lavado, meterlas en agua con hipoclorito de sodio o también limpiándolas con vinagre blanco. Las enfermedades gastrointestinales más comunes son el reflujo gástrico, la colitis, la fiebre tifuidea, la salmonellosis y el cólera. Las personas más propensas a padecer estas enfermedades son niños menores de 5 años, adultos mayores, mujeres embarazadas, personas con enfermedades crónicas o personas que comen en lugares con mala higiene. Recuerda que siempre debemos procurar nuestra salud y bienestar. Está en nuestras manos librarnos de enfermedades causadas por bacterias y virus que pueden poner en riesgo nuestra salud. Es por ello que te invito a poner en práctica todos los hábitos de higiene y limpieza que anteriormente te compartí. Estoy seguro que te ayudarán. Para evitar contraer enfermedades. Además de que debemos ser. Muy bien. Como justamente el video ha dicho, he explicado claramente todos los riesgos que una persona puede tener al no tener buena higiene. La higiene justamente ayuda a prevenir las enfermedades. Y justamente en el tiempo que hemos tenido esos dos años muy duros, que es el COVID, la higiene era el principal factor para poder evitar el contagio. ¿Qué te decían? Tenías que lavarte las manos, usar tu mascarilla correctamente, desinfectarte ni bien entrabas. Entonces, toda esa medida de seguridad que se usaba para el COVID también se tiene que usar para evitar contraer cualquier otra enfermedad, que puede ser de forma viral o forma bacteriana. Las bacterianas se pueden controlar. ¿Por qué? Porque las bacterias son organismos vivos pequeños. Que entran a tu cuerpo, obviamente te causan malestar, pero se pueden controlar con medicamentos. Los, sí, se puede erradicar. O sea, si te da una enfermedad bacteriana, tú puedes eliminar esa enfermedad de tu cuerpo, la puedes sacar. Mientras que hay otras que no, que son las transmitidas por los virus. Todas las enfermedades transmitidas por virus, nunca las vas a poder curar. Los virus, hasta el día de hoy, no he encontrado una cura. La gripe normal, la gripe regular, no se puede curar. Tú puedes decir, bueno profesor, pero yo me curé la gripe. No te has curado. Lo único que has hecho es, has controlado la gripe. Has controlado la infección viral. ¿Por qué? Porque si uno cura la gripe, ¿qué quiere decir? Que tú nunca más en tu vida vas a tener gripe. Si tú curas de tu cuerpo la gripe, nunca más en tu vida vas a tener gripe. Pero lamentablemente no es así. Al año por lo menos, antes del COVID que estamos hablando, te enfermabas una vez o dos veces al año. Pero te enfermabas de gripe. ¿Por qué? Porque los virus no se curan. ¿Sí? Se controlan. Por esa razón de que las vacunas que te ponen... Un momentito, un momentito. Termino la idea y me dejo participar. Entonces, las vacunas que te ponen contra el COVID solamente siguen para controlar. O sea que si el COVID entra en tu cuerpo, te puede dar COVID. Sí te puede dar COVID. Pero la letalidad no es tan fuerte. No te puede matar. No te puede matarlo. Solamente te va a causar un pequeño malestar, pero no te va a matar. No te va a causar daños severos. ¿Sí? Ténganlo en cuenta eso. Por eso sigue la vacuna para prevenir, pero no para curar. Solamente para prevenir. Muy bien. A ver, Ángel, dime. ¿Cuál es su pregunta? ¿El coronavirus se puede controlar? Claro, se puede controlar. Las vacunas lo que hacen es controlar justamente que el virus invada tu cuerpo y cause daños muy fuertes. Al inicio de la pandemia, el coronavirus entraba a tu cuerpo y te causaba daños a los pulmones irreparables. ¿No? Ya con las vacunas, tú vas a controlar. Vas a controlar. Claro, ojo, no a todos los cuerpos le va a hacer el mismo efecto. Hay personas que se ponen la vacuna. Por ejemplo, yo me puso las tres dosis, ¿no? Y a mí no me pasó nada. O sea, en la última dosis me dolió un poquito el hombro acá. Acá nomás me dolió. Nada más. Me duró un día. Hay otras personas que le da fiebre. Hay otras personas que le da cansancio. Hay otras personas que le duele el brazo toda una semana. Es que depende de cada organismo. Cada persona tiene diferentes defensas. Por esa razón de que hay algunos que les choca más y otros que les choca menos. ¿Sí? Las vacunas, ustedes saben que son los mismos virus, ¿no? Que son controlados, que están muertos y que sirven justamente para que tu cuerpo esté preparado para la gran batalla que es la enfermedad, ¿no? Muy bien. Dicen que sí se pueden... Si ustedes tienen la oportunidad de ponerse tres cero dosis, creo que sí les pueden permitir, pero creo que de 18 años para arriba ya es obligatorio, ya. A partir del primero de abril es obligatorio que se pongan a la tercera dosis. Es obligatorio. Pero de 18 años para arriba. Los menores pueden ponerse si desean. Yo les sugiero que si tienen la oportunidad y les permiten ponerse la tercera dosis, háganlo ahora que hay poca gente. Porque después cuando digan que sea obligatorio va a ir un montón de gente y van a hacer una tremenda cual y van a demorarse como dos, tres horas en ponerse la vacuna. ¿Sí? Háganlo por evidenciar de ustedes. ¿Sí? Yo sé que puede ser un poco polémico, que puede ser, que no, que no me pasa nada. ¿Sí? Porque los niños, adolescentes, tienen más defensa que los adultos. por eso de que el último grupo de vacunación son los niños y adolescentes. Porque ustedes tienen mucho más defensa que nosotros. Muchísimo más defensa por esa razón de que ustedes van en el último grupo. Debe ser muy bien. No sé, si te permiten que vacunar sea dosis normal. Sea al frente de su casa, fuera de acá a cinco cuadras. Muy bien, ya la directora le va a informar. Pero ojo, la presenciales van a ser graduales. Ojo, no piensen que van a ir directamente todos al colegio. Van a ser graduales. Van a ser graduales. En abril. El drag claramente dijo que en abril. ¿Cómo arruales? O sea, no van a ir todos los días. Van a ir algunos días. Porque tienen que ver eso. Porque lo importante es la salud. Porque si hay un alumno que está con COVID en el salón, todos pasan a cuarentena. Todo el salón, incluidos los profesores. Entonces, por eso es razón que tienen que ir entrando poco a poco. Poco a poco. En algunos lados miran profesor, pero yo he visto. Yo he visto que están entrando todos. Sí, pero también tienen ese riesgo. Si son diferentes grados, ¿sí? Acá se está viendo en forma gradual. ¿Por qué? Porque miren, mientras más pequeños sean los niños, o sea, mientras estén en los primeros grados, es más fácil controlar. ¿Por qué? Porque ellos son bien difíciles que se contagien porque tienen más defensas. Los niños de inicial, primer grado, hasta cuarto de primaria, tienen más defensas. Tienen más defensas. Los adolescentes, ya que están en secundaria, pubertad, adolescencia, las defensas van bajando. Mientras más años tengas, tus defensas van bajando. Por esa razón de que se va entrando en forma gradual. Si no, hace rato se vayan todos. Ahora, si dicen que van todos y todo ello, sí, pero tengan cuidado porque nadie sabe cómo va ese rebrote. ¿Sí? No se sabe cómo va ese rebrote. Porque si todos van en mancha, se contagia uno y van a volver otra vez a la virtualidad. Entonces, lo que se está evitando es justamente eso. ¿Sí? Es por la salud de ustedes. No por la salud. No por la salud del profesor, de la directora. sino por la salud de todos ustedes. ¿Sí, muchachos? Entonces, a tomar en cuenta esas recomendaciones. Y justamente el tema de prevención de salud ha tocado el tema, ¿no? Yo sé que hay algunos que se han puesto dos vacunas. Si tienen sus dos vacunas, perfecto, yo creo que están bien por la edad que tienen ustedes. Pero si tienen la oportunidad por esa edad trasera, normal. Dime. Te escucho. Para ingresar al colegio va a ser obligatorio tener las vacunas, ¿no? Ya la directora le va a informar. Le va a informar cómo va a ser el proceso. Ella misma le va a informar y también nosotros en una reunión le vamos a informar a ustedes cómo va a ser todo ese proceso. Todavía no. Esta semana y la otra después. De acá, bueno, esta semana y la otra todavía va a ser virtual y después ya va a ser presencial, pero no va a ser todos. ¿Sí? No van a ser todos. Va a ser gradual. Algunos días de repente ya la directora le va a informar sobre ello. Muy bien. Vamos a hacer el quiz entonces en estos momentos. Vamos a hacer el quiz. Muy bien que estén preguntando sobre eso porque justamente es lo importante para su bienestar. Ahorita les envío el enlace para que puedan entrar hacer el quiz que es rápido. Es rápido le digo sus notas y si queda tiempo algunas dudas voy resolviendo. ¿Sí? Pero todo ello se le va a informar. Todo ello se le va a informar. No se preocupe. Ya está. Les voy a enviar el enlace de quizis en estos momentos. El primer lunes de abril creo pero ya lo he informado la directora con previo aviso obviamente. No piensen que eso va a ser ya con previo aviso. Listo. Ya les envío el enlace de quizis en lo más rápido que puedan por favor. También les voy a enviar yo un PDF ahí para que puedan ustedes leer un poco más ver un poco más sobre lo que es la higiene para que lo vayan leyendo. Es como parte informativa es como un adicional se lo voy a enviar también. Vayan entrando muchachos para que puedan para que puedan rendir su manifestación su prueba su manifestación imagínate. Estamos en la policía aún aún estamos en la policía muy bien. muy bien cuentas a 10 y comenzamos 1 2 3 3 4 5 6 7 8 9 pic comenzamos lean bien antes de responder por favor Gracias.